Sabroso, vamos a bailar el doce Aquí están los chavales de Chimbote Salud, salud Salud por ellos Aunque mal pague ¿Dónde estará mi amor? ¿Por qué no viene? ¿Dónde estará mi amor? ¿Quién la detiene? Ella es tan bonita Cualquiera que pueda verla Se enamorará ¿Dónde estará mi amor? ¿Por qué no viene? ¿Dónde estará mi amor? ¿Quién la detiene? Ella es tan bonita Cualquiera que pueda verla Se enamorará Por tarde escucho No, por favor No ves que sufres Mi corazón Tú eres mi vida Eres mi amor Eres mi cielo Lo sabe Dios Húyelo Gente linda de Trujillo La esperanza Báilalo Báilalo Bózalo Y estamos en Tuba Rundo Con cariño Cebichería No hay más Húyelo Dónde estará mi amor ¿Dónde estará mi amor? ¿Por qué no viene? ¿Dónde estará mi amor? ¿Quién la detiene? Ella es tan bonita Cualquiera que pueda verla Se enamorará No tardes mucho No, por favor No ves que sufres Mi corazón Tú eres mi vida Eres mi amor Tiene mi cielo Lo sabe Dios Húyelo ¡Húyelo! ¡Húyelo! La mano se arriba Con el mundo Matito para arriba Arriba, arriba Arriba, arriba La manito Feliz cumpleaños Con mi Que lo dicen los chéveres Y ponen Con cariño Y seguimos Y seguimos Y seguimos Con la mano Vamos arriba Arriba la manito La gente va a ser alegre Para bailar Para gozar Para bailar, para gozar, para gozar ¿Y dónde están los cheleros? 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 ¡Huyelo! ¡Gosa la vida, gosa la vida, chicos! Estamos en Tu Barruto Cerchería con cariño Por siempre y para siempre La Viva Valentina y los chéveres chingones ¡Vaíbalo! Me enamoré, me equivoqué Por primera vez Me enamoré, me equivoqué Por primera vez Me tanto sufrí Solo recibí Un gran dolor A cambio de amor Me tanto sufrí Solo recibí Un gran dolor A cambio de amor Un gran dolor A cambio de amor Salud, salud Salud con Vilse y Trujillo ¡Aww! 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 Me enamoré, me equivoqué Me enamoré, me equivoqué Por primera vez Por primera vez Por primera vez De tanto sufrí Solo recibí Solo recibí Solo recibí Un gran dolor A cambio de amor ¡Súmele! ¡Súmele! ¡Uy! ¡Saborí! ¡Y la vueltita, 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 así! ¡Y la vueltita, 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 vuelt ¡Qué bonito! Ahí estamos disfrutando, compartiendo entonces ahorita tarde, tarde de alegría con todos nuestros amigos.